En este práctico tutorial te voy a explicar en tres sencillos pasos, así es, en tres pasos cómo transferir información de un equipo Android, la marca que sea, a tu smartphone Xiaomi Bueno, en este caso ya tenemos Xiaomi, que es el equipo nuevo y bueno, en este caso vamos a manejar un equipo de la marca Vivo recuerden que funciona para cualquier tipo de fabricante Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar la aplicación de mudanza que es la aplicación oficial de Xiaomi, bueno, maneja un brillo muy grande o si lo bajamos un poquito el brillo y lo que hacemos es ingresar a la Play Store e instalar la misma aplicación Otra recomendación que les voy a dar es que directamente en su WhatsApp traten de hacer una copia de seguridad, ingresar directamente a chat y hacer copia de seguridad Recuerden que para eso se requiere una cuenta de correo electrónico para hacer esta copia y que la información se pase de la forma correcta Bueno, luego que ya tengamos todo clarísimo vamos a ingresar o vamos a aperturar las dos aplicaciones Ese es el teléfono antiguo, el cual nos pide ubicación y algunos permisos, bueno, de todo el teléfono Entonces vamos a aceptar temas flotantes buscamos, acá le damos permisos, acá el sistema y requiere otro permiso adicional Entonces volvemos y se lo activamos y viene otro permiso más Esto pues son permisos amplios para que la, bueno, digamos la transferencia Acá mire, conectarlos a la misma red Wi-Fi Y vamos a darle un poco atrás Le voy a decir acá en el sistema que sea equipo nuevo Me dice que si es un equipo Xiaomi o un equipo Android Entonces, en este caso es un equipo Android Entonces le dice que si ya instale la aplicación de mudanza Si usted les quede acá y no les pasa de ahí Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a donde dice conectarse manualmente Esa es la red Wi-Fi que nos debe de aparecer Vamos a verificar un momento Y mírala, ahí está Lo que hacemos es tocar aquí para que me baje la contraseña Si voy y le doy atrás Pues esta se va a perder por completo Pues la idea es que no lo haga Entonces acá le estoy transfiriendo toda la información Bueno, aquí dice que tengo una restricción Dice que debe desactivar los datos móviles Entonces ahí lo voy a desactivar Para que se esfuerce a conectarse a esta red Wi-Fi Es uno de los errores que puede pasar Miren, ahí viene ese enlazón Es una de las ventajas Dice que va a pasar 22 GB Eso es mucho Bueno, voy a quitar acá los videos Para que no me pase tanta información Tengo bastantes Y sigue siendo 14 GB Voy a quitar acá las imágenes Uy, pucha, pero no tengo harta información Bueno, voy a quitar las aplicaciones de terceros Voy a pasar las imágenes Y voy a pasar este archivo O los archivos de audio Que sería la música Básicamente él deja pasar todo Entonces una de las ventajas es eso Pero voy a enviarlo así He entendido Y ya, miren Ahí empezó a hacer la transferencia Bueno, acá ya terminó de pasar la información Queda sencillamente lo que es bajar el WhatsApp Y bajar el resto de información Y listo Ya podemos empezar a utilizar el equipo Sin ningún tipo de problema Esperamos que este práctico tutorial Les haya gustado Recuerden que en el primer comentario O en la descripción del video Va a quedar toda la información disponible Para que la puedan trabajar Y poder hacer esta transferencia De forma hechitosa Mi nombre es Julián Y nos vemos en un próximo video Chao, chao Chao